Por eso estamos el día de hoy aquí, precisamente, pues dándole seguimiento a esos procesos y notificándole al fiscal que en el momento que él requiera la comparecencia del doctor, pues nosotros, así mismo como lo hemos hecho en la Fiscalía de Cuentas, así mismo lo vamos a hacer aquí, donde él tendrá que ejercer sus explicaciones pertinentes respecto a las acusaciones que en su momento hace la Fiscalía, conforme los señalamientos hechos por Contraloría en los informes respectivos. ¿Él no estaba previsto para venir hoy? Sí, de hecho nosotros habíamos comparecido la semana pasada para solicitarle al fiscal en vista de que era un expediente pues un poco complejo, que nos diera la oportunidad de obtener las copias, de presentar el poder y la modificación de la fecha. En el primer momento, pues que el fiscal lo determine, nosotros estaremos aquí compareciendo, explicando todo lo concerniente a ese y a cualquier otro informe de Contraloría y cualquier otra investigación que el Ministerio Público requiera la comparecencia del doctor. ¿Nada que ocultara? Para nada, desde un inicio nosotros lo hemos hecho, él lo dijo el día que vino aquí, nosotros no tenemos nada que ocultar, todo lo que se hizo en la universidad durante todo el trayecto, obviamente, en las relacionadas con los informes que están saliendo, están perfectamente explicables, incluso él como rector tiene la obligación de representar a la institución, sin embargo, en la universidad existen organismos de gobierno y eso es lo que nosotros hemos venido a aclarar al Ministerio Público en temas conceptuales. Gracias. 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 Gracias.